¿Quieres ver? Da clic aquí. Caleb, ¿qué haces? ¿Por qué es esto tan difícil? Día 23. Cuídate de los parásitos. Un parásito es algo que se cuelga de ti o de tu pareja y succiona la vida de tu matrimonio. Generalmente son las adicciones, como las apuestas, las drogas o la pornografía. Prometen placer, pero crecen y crecen como una enfermedad y consumen tu tiempo y tus pensamientos. Le roban tu corazón y tu lealtad a la gente que te ama. Los matrimonios raramente sobreviven con parásitos. Si amas a tu esposa, destruye cualquier adicción que haya en tu corazón. Si no lo haces, te destruirá a ti. Con las dos en tus hijos y sucio. Cuéguen. En el arido de solibonio y tu leyes. Para poner el olor, hacer un poco de agua.